Para mí significa un honor, la verdad que es un espacio, la Defensoría del Pueblo, que yo valoro enormemente y que respeto. Considero que es un espacio de construcción de ciudadanía y es un espacio institucional en el que me gusta estar, del cual me gusta ser parte, me honra ser parte. Estoy desde el inicio de la institución, en el año 2003, de diferentes maneras, empezando como mediadora voluntaria para luego poder ingresar al equipo del Centro de Mediación como personal y siempre me siento ligada a la institución de una manera afectiva. Además, por todo el crecimiento que tuvo la institución desde su inicio, que va paralelo a mi crecimiento profesional. Sí, he de destacar que tanto la Defensoría del Pueblo como el Centro de Mediación Comunitaria son organismos relativamente nuevos, pero que desde el punto de vista social cumplen una función muy importante, Irina, ¿no? Sí, así es. La Defensoría del Pueblo y su Centro de Mediación cumplen este año 15 años. Y son organismos, es un organismo importante. Todas las Defensorías del Pueblo del país que empiezan a surgir, sobre todo a partir de la reforma constitucional, son organismos importantes porque están al servicio de la ciudadanía y en defensa de los derechos de los ciudadanos y específicamente en lo que concierne a la mediación como un espacio de promoción de diálogos, de encuentros y de comprensión, en nuestro caso de los vecinos particularmente. ¿Cuál ha sido la experiencia en el desarrollo de su función específicamente? Una experiencia sumamente enriquecedora de crecimiento, como he dicho, junto con la institución en el que hemos podido ver en todo el camino como la mediación se va instalando en la ciudad, como de ser algo que teníamos que explicar mucho y las personas no sabían de qué se trataba cuando nos acercábamos. Cada vez es algo más reconocido, tanto por los ciudadanos como por otras instituciones de la ciudad que hacen referencia al centro de mediación y a la Defensoría del Pueblo como espacios legitimados para el diálogo. ¿Es difícil el abordaje? Sí, claro, pero siempre hay muy buena disposición. Cuando las personas ya aceptaron venir a la mediación es porque hay una disposición y un interés en el diálogo y hay una necesidad también. Es verdad que nosotros recibimos todo el tiempo a personas muy enojadas. En general de eso se trata. Están enojados con el vecino, están enojados con una situación que sienten que es injusta y lo que nosotros les proponemos específicamente en el centro de mediación es que puedan encontrarse con este vecino y que cada uno pueda decir qué es lo que necesita, cómo se siente, cuáles son sus emociones y a partir de ahí construir una realidad colectiva.